Pise, pise, pise Con fuerza Pago, chica, mueva Así, así, así Y pensaste que nos fuimos Nos acabamos Baile Siente el sabor El manco oscuro de la noche Es cuando más pienso en ti Como quisiera tenerte entre mis brazos No escondidas amarte mi amor Como tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Como tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pise, 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 baile ¡Bate! ¡Ay, tu paz de la banda! ¡Esa! Como el manco oscuro de la noche Es cuando más pienso en ti Como quisiera tenerte entre mis brazos No escondidas amarte mi amor Como tienes tu dueño Como tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tués Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Porque los amores prohibidos Son más intensos que los prohibidos ¡Salud! Porque soy caporal Y bailo Con fuerza y placer Unión y poder Tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Porque los amores prohibidos Son más intensos que los prohibidos ¡Salud! Porque soy caporal Y bailo Bailo Con fuerza y placer Unión y poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.